Y como no podía ser de otra manera, todo trabajo tiene que tener un descanso. Y la receta para esta semana viene de la mano de Matías Sanjurjo. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenido. Gracias por recibirnos nuevamente aquí en Parada 7 de La Manza, en lo que es Imarangatú, con este chef de lujo que nos va a preparar un montón de cosas y que nos estaba esperando ya con unos tragos coloridos que no los he probado, todavía no he tenido el placer. Mati, contanos un poquito con qué nos estabas esperando. Bueno, acá tenemos La Joya, que es un trago de autor de acá de Los Chicos de la Barra. Es de frutos rojos, almíbar, tiene tónica también. Es un trago muy, bueno, como ves, colorido, melaniego, muy fresco. Sí, esa es la idea. Y yo por acá tengo una pomelada, un poquito, bueno... Para ir refrescándote. Sí, un trago diferente, pomelo, albahaca, jugo de pomelo y pomelo natural. Vamos a arrancar con este brindis entonces con Matías, para después ir descontracturando un poco, Matías. Salud, feliz 2020. Bueno, bienvenidos a todos. Espectacular. No, ya darle la decoración al trago es genial y ahora tiene un sabor súper fresco. La playa está que explota. Tenemos espectadores detrás de cámara y tenemos acá en tus manos saber primero qué es lo que nos vas a preparar y después ya vamos a ir contándole un poco a la gente de tu larga trayectoria como Che. Perfecto. Bueno, lo que vamos a preparar es un tartar de salmón que básicamente es un plato crudo de salmón. Me viene al pelo, no precisamos fuego, nada. Justamente, te esperé con un plato que sea dinámico y que a la vez lo pueda reproducir cualquier persona en su casa. Nos vamos a ir manos alas a la obra porque ya te voy a ir entrando a investigar, quiero saber de vos, de dónde sos. Si bien venís de Montevideo, ¿verdad? Sí, vengo de Montevideo. Bueno, tengo 36 años, ya con una larga carrera en las cocinas. Larga trayectoria, lugares muy reconocidos que no vamos a mencionar porque no viene al caso. Es el chef que tiene hoy por hoy y Maranga, tú aquí en la parada 7. ¿Cuál es el plato que vienen pidiendo más que nada ahora en esta temporada? ¿Hay uno clásico, Mati? Y mirá, acá la verdad que ya llevamos unos añitos y bueno, por más que vamos cambiando cartas y vamos renovando cosas, pero siempre tenemos algún plato que otro como que son las patas insignias del restaurante. Y te diría que hoy en día podrá ser perfectamente el garrón de cordero, que es una canilla de cordero marinada durante 24, 48 horas y cocido a baja temperatura. Después con una reducción de sus jugos de cocción y con un puré de papa trufa que queda espectacular, lo recomiendo. Arrancamos, tartas de salmón, fruto de cebolla, en este caso cebolla colorada, brunoise es el corte. ¿Cómo te pican eso tan pequeñito así? Sí, y no es repicado, ¿no? No, no, no. Tienen totalmente prohibido repicar. Es picado, no repicado. Claro, se pica bien de una, no se repica porque si se repica la cebolla, todo lo que es el jugo de cebolla, el azúcar que tiene la cebolla, queda todo en la tabla y no queda en el plato. Matías, si tenemos que decir, por ejemplo, para vos, ¿cuál es el plato que más seleccionás a la hora de tener que agasajar a alguien? Pregunta. Me salió en el aire. Yo soy muy amante también de la parrilla, lo que es la típica parrilla uruguaya. Bueno, en sí, trabajé en lugares como Estancias Turísticas, donde agasajábamos a los clientes de Europa, de Estados Unidos, con parrillas muy grandes. Entonces, te diría que la parrilla es uno de mis fuertes, me gusta mucho. Y si no, pueden ser platos de este estilo, así me gusta mucho trabajar los crudos. Frescos, crudos. Sí, frescos, ensaladas, tratar de trabajar las ensaladas, pero no que quede como en un plato de ensalada y quedo con hambre. La idea es una ensalada y que sea un plato, viste, un plato suculento de ensalada. Como los que sirven en limaracatú. Bueno, me sirvimos acá, muy bien, muy bien vos. Bueno, vamos a pelar el jengibre. Un pequeño tip, el jengibre lo podés pelar o con cuchara o con la parte de atrás de la cuchilla, para no lastimar todo. Eso es algo que nunca había visto tampoco. Mirá que le arranco, porque eso, por ejemplo, lo uso más que nada para los licuados, el jengibre. Bueno, este es. Porque nunca había visto pelarlo así. Bueno, con la parte trasera del cuchillo, ahí lo pelás tranquilamente y te queda bárbaro. Bueno, acá lo que vamos a hacer es un juguito de jengibre. Ahora lo vamos a rayar y vamos a aprovechar el jugo. El jugo. Rayamos y después utilizamos el juguito. Se utiliza el jugo. Solo el jugo. Se puede rayar un poquito de cáscara también, porque como después no lo vamos a... Básicamente, este es el jugo que vamos a usar. Un poquito más. Con fe. Cuidado, no se pasen los dedos. Qué dolor. ¿Te pasó? Ahí, alguna vez. Ya no me acuerdo. Medio a la furadita creo que sí. Como que los cortes y esas cosas ya con la práctica ya... Claro. Ni lo sentís. Ya no te pasa. Esos cortes grandes y eso no... Tienes una manipulación tal que no... Que bueno, ya estás por encima de esos cortes. No te van a encontrar acá en Inmarangatú, un pedazo de dedo. No, no, no. Ya pasó. Ya pasó, ya pasó. Tuvimos un inconveniente una vez con ese tema. Bueno, muy bien. Ahí tenemos salmón, tenemos cebolla, tenemos palta y el jugo de jengibre. Vamos a poner un poquito de cilantro. Claro, lo hacemos chiquitito así y lo repicamos. Podés refrescarte, Matías, si querés, tranquilo. Ahora después más tarde, yo te comentaba que este plato a mí me gusta acompañarlo con una buena cerveza. Así que para terminar el platito vamos a servir dos cervecitas. Y vamos a brindar con unas buenas cervezas artesanales que tenemos acá. Bueno, estamos básicamente llegando a lo que es la preparación básica de este plato. Ahora lo que hacemos es lima, jugo de lima. Todos saben que los pescados, bueno, lo que son tartares, eso se cocinan básicamente con lima, ¿no? Se alcanza con eso. Eso es básicamente lo que es un crudo. ¿Puedes poner? Sí. Vamos limón. Lima en este caso, perdón. Sí. Más o menos para esta preparación vamos a usar una lima entera. Un poquito de sal, la idea es, se pone un poco de sal como para estabilizar un poquito después el sweet chili. Pero tampoco hay que pasarse de sal porque como después vamos a poner algo agridulce, la idea es que es como una sal como para corregir un poquito el sabor. Un poquito de sal, un poquito de pimienta, tampoco pasarse de pimienta porque vamos con un sweet chili después. ¿Pimienta común es esta? Esta es pimienta negra. Pimienta negra. Vamos a aguentarse. Sin fuego, sin cocina, sin ensuciar un montón de cosas en tu casa. Y acá tenemos lo que es la salsa sweet chili. Esta es la parte picante. Esta es la parte cigarrida y dulce del plato que es realmente la que aporta la diferencia. Hay que probarlo ahora para ver cómo está. Hay que probarlo, a ver. Perfecto. ¡Efectacular! Contanos entonces dónde pueden encontrar, porque ya lo dijimos en toda la nota, que pueden venir y disfrutar de este y otra cantidad de platos en lo que es Inmarangatú, ubicado en dónde. En la parada 7 de la Manza, Rambla-Williman. Mira, qué más decir de lo que dice ella, esperarlos con los brazos abiertos en Inmarangatú. Todo el año. Todo el año estamos abiertos. Estamos teniendo una temporada hermosa. La verdad que el clima está acompañando. Está lleno de gente y la verdad que, bueno, muy contentos. Bueno, vamos a brindar entonces, Mati. Gracias por este plato. Lo vamos a degustar ahora en minutos. Y bueno, gracias por recibirnos y volvemos en cualquier momento con las cámaras de Enchufados Abofente. Sería un placer y muchas gracias a ustedes. De verdad. Salud.